¿Qué? ¡No! ¿Cómo es posible? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mamita! Por esto es bueno ser Trecker. Pocas veces voy a ser tan visceral como ahora. Porque lo que tengo que decir del capítulo de hoy es sencillamente gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Es eso que uno siempre aspira, busca, siente, necesita. Ese mimo a la nostalgia. Ese mimo que te hace sentir orgulloso de ser Trecker. Ese mimo que te hace sentir orgulloso de estar viendo el mejor cierre de una temporada de Star Trek. Es el mimo que uno necesita, que busca, porque las cosas son así. La familia es lo primero, diría Toretto. Pero te lo digo. Sentir lo que... Viendo este capítulo, cada momento, cada partícula, cada fotograma, cada iluminación, cada, cada y cada me hacían sentir más y más orgulloso de ser Trecker. La sorpresa del final no te la voy a spoilear. Trecker, va a estar la video reacción al final del video. Va a estar la video reacción a ese momento específico. Si la quieres ver, te vas al final, lo ves y después volvés al principio. Pero eso es bajo responsabilidad tuya. Lo que vas a ver al principio es una video reacción sin spoilers. La video reacción con spoilers al final del video. Si estamos hablando del video, sencillamente anda abajo, hay un botoncito, dale like, dale al comentario. Sobre todo, por favor, suscríbete. Así YouTube nos recomienda a más y más personas. A ver, este capítulo ha sido un sub y baja. Sub y baja de emociones, sub y baja de cosas que uno no puede entender o tal vez no quiera entender. Pero cuando las entiende, todo empieza como... O mejor dicho, perdón, todo termina como empieza. Diría Tucídides, el gran historiador griego, la historia es un círculo. Y ahora el círculo se está completando. Esta serie completa ese círculo, completa ese momento, completa todo lo que los fanáticos de la serie queríamos. Ese momento que vimos en el capítulo 8, que fue el momento de la mesa. Cuando todos se sentaron a la mesa, que fue como decir, señores, la mesa está servida. Que fue como si la misma talas nos dijera, señores, aquí tienen. Esto es lo que querían, pues ahora lo tienen. Miren, aprecien. Yo soy más fanático que ustedes. Y les doy lo que siempre quisieron. Les voy a dar el mejor cierre. Pero prepárense, porque vamos a tener una montaña rusa de emociones. Vamos a tener una montaña rusa de locuras. Vamos a tener una montaña rusa de cosas lindas y cosas feas. Algunos personajes van a sufrir, otros van a ser redimidos. Y otros simplemente caerán en el olvido. Pero aquellos que caigan no serán olvidados, sino serán recordados por siempre. Porque como dijo alguna vez Maquiavelo, a veces es mejor ser temido que amado o amado que temido. Cuando hablaba del príncipe en ese famoso capítulo 14 de su obra, el príncipe propiamente dicha. No puedo, no puedo, no puedo dejar de decir que estoy orgulloso de ser Trecker. Estoy orgulloso de haber vivido la década del 80, la década del 90, la década del 2000 con estos hermosos personajes. Con estos hermosos personajes que evolucionaron, con estos hermosos personajes que nos dieron una gran tercera temporada. Y lo que todos especulábamos en las teorías, cuando comenzó la década, que veíamos que los cambiaformas, que podrían ser los grandes villanos. Nos terminamos dando con esas cosas por el traste. Porque los villanos no eran los villanos, sino eran simples marionetas en un juego de algunos que ya sabíamos que podían llegar a ser los villanos, pero no queríamos. Sencillamente, ya había mucha historia atrás de eso. Pero te repito, como dijo Tucídides, la historia es un círculo. El momento triste es el momento triste. La montaña rusa es la montaña rusa. El momento de saber qué había en el traste lo tuvimos. La vimos, la vimos, la disfrutamos, la sentimos nuestra. Sí, nuestra. Ese momento fue tal vez el que más me hizo llorar. Sentirlos a todos. Todos de nuevo en casa. ¿Por qué? Porque están en casa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No puedo más que decir esto a Terry Matalas, a Michael Okuda, a Alex Kurzman, a todos los que nos están diciendo vivir estos momentos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias. Estoy orgullosísimo de ser trecker. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No puedo decirles más nada, porque cualquier cosa que diga o haga puede ser un spoiler. Si viste el capítulo, ya sabes, anda abajo, dame un like, déjame tu suscripción, déjame un comentario. Si sufriste como yo con el capítulo, por favor, necesito leer tu opinión en los comentarios. Si fuiste la videoreacción, tanto del inicio como del final, esa que está precedida por el spoiler alert, te pido por favor que seas indulgente, porque eso sale del corazón, del corazón de alguien que es trecker hasta la médula. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Oh, mamita. Por esto es bueno ser trecker. Gracias.